¿Qué es la experiencia de las mujeres? ¿Donde el cuerpo y lo vivido tenía que disimularse? Una parte que me marcó muy, muy fuerte fue Revueltas. Pepe Revueltas, que lo conocí en el 68 y participé en el 68 como estudiante de la preparatoria 6. Yo estaba en la nocturna. Y lo más difícil de todo era cómo dentro del movimiento del 68 las mujeres participábamos en las mismas labores domésticas que se imponían en la casa. Y Pepe me decía, pues hay que revolucionar y las primeras que tienen que revolucionar son las mujeres, a menos que se quieran quedar inmersas en cárceles de agua. Me metí a la escuela de educación física, es decir, hacer la carrera de educación física. Ahí en realidad, pues las materias como anatomía, fisiología, antropometría, hasta masoterapia, y todas esas materias que tú aprendes de tu cuerpo en el ser humano es muy importante. Y para mí era muy importante también pensar en una educación integral, el cuerpo y la mente.